Por más que he tratado no puedo olvidarte Aunque me fui lejos pa' no recordarte Todo ha sido en vano y ahora estoy de vuelta Con el corazón sangrando en tu puerta Quisiera decirte que todo este tiempo Viví solamente para tus recuerdos En esta distancia de agua y arena Se cae tu nombre desde las estrellas Aunque nos tratáramos yo sé bien que nunca podremos olvidar jamás Toda la ternura que nos dimos y vivimos ya juntitos al pasar Por eso te digo yo te he visto muchas veces con mis sueños regresar Para acariciarte como entonces conmigo es en mi canta Hoy todo el silencio de estos largos días Dicen que de todas sos la más querida Siempre llenararte como una quimera Decido el horizonte sol de primavera Este amor tan grande que llevo en mi pecho Hoy quiero dejarlo juntito a tu derecho Y también el llanto que nubló mis ojos Motivo de vuelta pierde mis antojos Aunque nos tratáramos yo sé bien que nunca podremos olvidar jamás Toda la ternura que nos dimos y vivimos ya juntitos al pasar Por eso te digo yo te he visto muchas veces con mis sueños regresar Para acariciarte como entonces conmigo es en mi canta Para acariciarte como entonces conmigo es en mi canta Y también Ramón Sivero Para usted el Funes y Margarita Gómez También el Tito Nieva, Andrés y Pedro Ellera Usted madre naciste por ser buena cuyana Hoy sus cercanos te dejan la tonada Aunque nos tratáramos yo sé bien que nunca podremos olvidar jamás Toda la ternura que nos dimos y vivimos ya juntitos al pasar Por eso te digo yo te he visto muchas veces con mis sueños regresar Para acariciarte como entonces conmigo es en mi canta Quiero decirte mi amor Que tu boca me cautiva Quiero decirte mi amor Que tu boca me cautiva Tus ojos son dos estrellas Que del cielo se escaparon Ya los enamoraron Dejándome aprisionado El corazón me late, no dejaré latir Yo sé que tu cariño tengo que conseguir Si no, de pena voy a morir No sé si serán mis ojos Tu enamora me ha llegado No sé si serán mis ojos Tu enamora me ha llegado Estás grabada en mi conciencia Tu imagen que me persigue Ya disimular no puedo Será que tanto te quiero Sabes que mi corazón Se ha reflejado en ti Solo le pido a Dios Que tu pienses en mi Que juntos seremos muy felices Padrino Fabián que viva Sebastián caro que amigo Padrino Fabián que viva Sebastián caro que amigo Junto a Gustavo Pizano Al Gastón Chávez también Aquí tiene la tonada Que les brinda canto tres Sabes que mi corazón Se ha reflejado en ti Solo le pido a Dios Que tu pienses en mi Que juntos seremos muy felices Que juntos seremos muy felices Gratis Que juntos seremos muy felices Que triste quedó el jardín, sus flores ya se han secado Muy solito se ha quedado, porque morió el jardinero Muy solito se ha quedado, porque morió el jardinero Sus ojos ya se han secado, ya no sentirán dolor Pero nos dejó el recuerdo, del jardín de nuestro amor Ya no habrá quien con el esmero, cuide aquel jardín florido Quedará solo el olvido, ya ni el sol será su abrigo Quedará solo el olvido, ya ni el sol será su abrigo Sus ojos ya se han cerrado, ya no sentirán dolor Pero nos dejó el recuerdo, del jardín de nuestro amor Música Todo el amor que le has dado, a ese jardín que fue tuyo Te han de llorar en silencio, te han de morir los capullos Te han de llorar en silencio, te han de morir los capullos Música Un jardín con flores bellas, Dios te preparó en el cielo Humberto González siempre, serás un fiel jardinero Humberto González siempre, serás un fiel jardinero Humberto González siempre, serás un fiel jardinero Que eres todo para mí, tal vez el culpable fui Que de mí tú te alejarás Hoy tengo el alma angustiada, y mucho sufro por ti Es tanta la ilusión de besarte y tenerte, vuelve pronto mi amor Muero por verte Música Te extraña mi corazón, no puedo más soportarlo Las penas me están matando, al no tenerte conmigo Si quieres volver un día, siempre te estaré esperando Música Es tanta la ilusión de besarte y tenerte, vuelve pronto mi amor Muero por verte Música 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 Ramón Rivero que viva, barrio y negro cofre Música Para usted Juancito Torre Música 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 Orgulloso y alta negra, no me has dicho que me quieres Y sin embargo te mueres, cuando no estoy a tu lado Y sin embargo te mueres cuando no estoy a tu lado Sé por qué me lo han contado los plazares de tu vida Dicen que soy tu alegría y el autor de tu tristeza Ahora dime princesa, ahora dime princesa, si prefieres confesar O si prefieres negar, lo que siempre fue mi denuncia Música Música Orgulloso que me quieres, lo sabes toda la gente Y que cuando estoy ausente, sin consuelo me has llorado Sé por qué lo has confesado al comentar que soy tu dueño Dicen que yo soy tu sueño y el autor de tu desvelo Y que te mueres de cero, sin poder disimular De que te sirve negar, lo que sabe el mundo entero Música Padrino Fabián que viva para Emiliano Castillo Junto a temarse los osos de Pablo Utrella no me olvido Le brindamos la tonada, miren que hermoso motivo Y decirle al Gatón Chávez que nos recibe el obligo No se aflijan mis amigos que de ustedes me acordé Aquí tienen la tonada que les deja cantote Margarita Gómez y Luis Funes reciban esta tonada Porque me dices que no sabes si te quiero Tampoco sabes que por tenerte yo me muero Pero no puedo entender que no te hayas dado cuenta Si tus ojos aparentan entenderse solamente con los míos Y son cómplices igual que la noche y el rocío Quiero creer que sin querer tu me provocas Si en el amor hasta el más sabio se equivoca Dime ahora que me ignoras lo que has hecho Porque tan mal me has hecho mis besos por tu boca Ahora me dicen que no sabes si te engaño Tampoco sabes si no estás cuando te extraño No me vas a hacer creer que no sabes que es por eso La condena de estar preso de tus labios que me dicen lo más tierno No conviertas por favor mi verano en un invierno Quiero creer que sin querer tu me provocas Si en el amor hasta el más sabio se equivoca Dime ahora que me ignoras lo que has hecho Porque tan mal me has hecho mis besos por tu boca Daniel y Bebo yo le canto la tonada Familia zapata yo le cuento que me amada Un día entro a mi pecho Un día entro a mi pecho se llevo mi corazón Como si fuera un ladrón lo mantiene todavía encarcelado Hoy mi corazón está con dos llaves y un cantador Quiero creer que sin querer tu me provocas Si en el amor hasta el más sabio se equivoca Dime ahora que me ignoras lo que has hecho Porque tan mal me has hecho mis besos por tu boca Dime ahora que me ignoras lo que has hecho Porque tan mal me has hecho mis besos por tu boca Quiero creer que no me has hecho mis besos por tu boca Y yo te quiero excitement Lo que has hecho mis besos por tu boca Se me ha ocurrido venir a llenar la madrugada a cantarle la tonada antes de irme a dormir. Compadre, quiero decir que esta noche ando palmeando, no sé si ando molestando, pero me siento feliz por eso metíme aquí en su ventana cantando. Nunca podré imaginar qué gusto me da cantarle, al mismo tiempo llorarle si me puede perdonar. Es que he querido llegar a su rancho con empeño, con un deseoso adulto dueño. Y lo vine a incomodar, ya me vuelve a retirar, que tenga felices sueños. Amor, Miranda y Chirino, la abria, no mentes, qué bien, la amor, Miranda y Chirino, la abria, no mentes, qué bien, con los hermanos pereños, que canto del corazón. Don Blancarro es la ocasión, merece otro tronarrago, no pretendo ni mi trago, hoy por venirme a cantar, ya me voy a retirar, con su gracia estoy inventado.